Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea, cuando estén viendo este podcast de NoticiasDigital.net. Mi nombre es Luis Cabela López, les agradezco mucho su atención a este podcast de Noticias Digital y pues comenzamos hoy con, pues nuevamente renovando el estilo que teníamos anteriormente y con la frase del día. Hoy, en lo económico, estamos ya en la senda del crecimiento. ¿Quién lo dijo? Nada menos y nada más que el preciso don Felipe Calderón Hinojosa. A lo mejor andaba brindando o estaba muy feliz, pero bueno, pues él dice que en lo económico vamos ya en el buen camino. Yo no sé ustedes, pero no se siente tanto en el bolsillo esta situación. Esta recuperación económica, pues nada más se ve en los índices macro, pero en los micro, en los que tiene que ver con el día a día, con el gasto diario, con la comida, con las cosas que sufrimos usted y yo, pues no se ve precisamente un crecimiento. En este mensaje de fin de año, en donde pues le desea una feliz vida y que se realicen los proyectos a todas las familias de México, Calderón también dijo que el gobierno, su gobierno, va a derrotar a los delincuentes. Estamos hablando de un mensaje quizá mal planteado, porque fíjese, lo da Calderón, lo da Calderón, nada más y nada menos que a días de terminarse el año más violento del sexenio. El año más violento en la historia del país desde la revolución. La gente no se pone de acuerdo si fueron 15 mil, 12 mil, 11 mil 500 muertes, pero por ahí está. Son tantas las muertes que no hay ni siquiera un dato exacto, que no hay cifras específicamente oficiales. Algunos medios, algunas fuentes hablan de más de 15 mil muertos, otras fuentes hablan de 11 mil 400 muertos, más o menos, nadie se pone de acuerdo en la cifra final. Lo único malo es si el 2011, este año que comienza, le va a hacer competencia en el 2010. Pero bueno, ya eso lo dejamos por ahí en lo que diga precisamente la vida conforme vaya corriendo y ya veremos qué pasa con este 2011. De entrada, la frase y la nota principal de este podcast. Bueno, pues es este mensaje que da Calderón por el fin de año, en donde dice, hoy en lo económico estamos ya en la senda del crecimiento. Háganos de favor. Bueno, y pasando a otro tema, a quien le encanta dar mensajes también es a la familia michoacana. Esto es parte de nuestro México rojo. Ahí está la entrada del México rojo, ya la extrañábamos porque no la habíamos puesto desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya sé que nos falta iluminación, vamos a hacer todo lo posible para que no nos veamos tan oscuros, pero bueno, en el México rojo la familia michoacana actúa y dice que va a ser una tregua también todo lo que es enero, no va a ser actividades, ni sus actividades filantrópicas, ni tampoco según ellos, sus actividades pues que tienen que ver con la violencia o con el uso de la fuerza en torno a esta guerra contra el narco. Lo interesante aquí son dos cosas. Uno, el gobierno federal, concretamente en voz de Cárdenas Palomino, dice que la familia michoacana está ya desintegrándose, está prácticamente desarticulada. Lo dice porque agarraron a una persona de la familia michoacana que les dijo esto. O sea, la fuente del gobierno federal finalmente es uno de los mismos miembros de la familia michoacana. No lo dice su sistema de inteligencia, no lo dice su investigación, no, lo dice uno de los que agarraron de la familia michoacana y que les viene dando esta declaración. Aquí la situación es o una de dos. O el gobierno federal tiene toda la razón y la familia michoacana está muy desintegrada. O la otra, la familia michoacana está agarrando fuerza, se está preparando durante este mes de enero, se está preparando durante diciembre y va a contraatacar después de la muerte del Chayo y bajo el liderazgo de la tuta, más el que quede de acuerdo a esta estructura de mando tan interesante y tan extraña que tiene la familia michoacana, que es una estructura de mando horizontal en donde pueden fácilmente o rápidamente elegir a un nuevo líder y regresa quizá en febrero, quizá en marzo, muchísimo más fortalecida y entonces pues no estaba tan acabada como decía el gobierno federal. Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Puede ser que estos comunicados en donde dice que en enero van a hacer otra tregua se deba al debilitamiento que tiene de parte de los trancasos, de los golpes que le ha metido el gobierno federal. La otra es que se esté haciendo más fuerte, regrese en marzo y le parta la madre a todos. Lo cierto está en que no han podido detener a la familia michoacana al 100% y no han podido detener a ningún cártel al 100%. Si acaso, muy si acaso, el de los Beltrán Leyva es el que se ha podido aniquilar, el que ha quedado ya prácticamente pues deshabilitado, ¿no? Pero aquí también entra el sospechosismo, ya que este cártel tenía relaciones pues no muy buenas con el cártel de Sinaloa, el cártel de Chapo, el cártel del Mayo y bueno pues es ahí donde uno se pone a pensar a quién estaba protegiendo el gobierno federal. Esto no lo digo yo nada más, esto lo han dicho muchísimos analistas, esto lo dice inclusive la misma Anabel Hernández en su libro, lo dicen muchas personas. Se acaban los Beltrán Leyva, que tenían cierto problema con el cártel de Sinaloa y se acaban debido a que el gobierno federal los ataca. Es el único cártel que podríamos decir que quizá han aniquilado a los demás, ¿no? Los Zetas están tomando fuerza impresionante, el cártel de Glorf, en fin, la violencia sigue y parece que los que gobiernan son precisamente ellos, los narcotraficantes y no el Estado. Aunque claro, en algunos estados los políticos y los gobernadores pues parecen narcotraficantes. En fin, bueno pues hasta ahí terminamos con esta emisión de podcast de Noticias Digital. Vamos a seguir metiendo aquí algunos efectos, algunas situaciones, vamos a mejorar la imagen, ahí vamos poco a poco. Le pido que me apoye, sígame en Twitter, twitter.com diagonal soy un hereje y bueno pues si tiene usted oportunidad sígame en los otros espacios en donde salimos, ahí usted se podrá enterar en qué espacios son en twitter.com diagonal soy un hereje o en Facebook, facebook.com diagonal, perdón facebook.com diagonal noticias digital MX. Nos vemos mañana en otro editorial, cuídese mucho.